La parroquia San José de Palmares en Pérez Celedón comenzó con un amplio trabajo de remodelación de su centro parroquial. El cura párroco Fabián Campos explicó que todo comenzó con la renovación de los permisos de funcionamiento y detectaron que se tienen que hacer varios cambios en la estructura. Entre ellos está la instalación eléctrica, colocar las alarmas para incendios, la remoción del cielo raso y reparación de techos. Es necesario poder reelaborar todo el código eléctrico, reelaborar todo el código de seguridad humana, como pueden ver se están colocando todos los sistemas antiincendios, y pues esto llevó también a generar otras actividades que estaban planeadas para posteriori, como puede ser la remoción del techo propiamente o la remoción de todo lo que es cielo raso y sustitución y lo que es reparación de techos. En un primer momento el proyecto estaba presupuestado para unos 35 millones de colones, posteriormente cuando se empiezan a intervenir las áreas, pues hubo la necesidad de intervenir y eso significa que también hubo que introducirnos en toda la etapa de remodelación de lo que han sido los techos y los hilo rasos. No sé si se verán en las imágenes, pero todo lo que ha sido esta parte de hierro, todo lo que se ve en negro, estuvo que colocar lo nuevo para poder ya colocar posteriormente las piezas en madera, que serán la sustitución del nuevo cielo raso. Y como puede observarse también ya están todas las tuberías, o en algunas de las tuberías de las que son propiamente de sistemas antiincendios y todo lo que son los recursos eléctricos. Y obviamente pues en aquel sistema, pues allá está todo lo que se distribuye como centralidad del mismo sistema. Inicialmente se proyectaba una inversión de 35 millones de colones, pero se incrementó ahora prácticamente 100 millones de colones. Había una primera etapa de remodelación de techos y lo que era todo, lo que era reforzaria de unos 65 millones, una segunda etapa de 35 millones y aún quedan las etapas de pintura que todavía no han sido presupuestadas, que son las etapas finales, como se puede observar. Vamos por las más urgentes para que a la hora de renovar nuestros permisos de funcionamiento, ahora en el mes de marzo, podamos hacerlo de la mejor manera. Por ello están acudiendo a la población para que se sumen al proyecto y les colaboren. Una opción sería donar el impuesto de la renta. Para ello pueden comunicarse con el sacerdote al número telefónico 6165-5700. Pues el financiamiento en algún momento inicia de una forma muy particular o muy sencilla y es pues algunas personas pueden donar el impuesto de la renta. Por cierto, estamos en cierre fiscal, este trimestre o este fin de año puede donarse precisamente este impuesto de la renta para lo que es remodelación de templos. Entonces, incluso todas aquellas personas jurídicas que tengan la posibilidad y el deseo de colaborar con el proyecto pueden hacerlo de esta manera. Pueden colaborarnos con el impuesto de la renta y obviamente no les va a causar ninguna afectación porque eso se deposita a una fundación que se llama Fureca y la fundación después, con el debido informe, deposita a las parroquias para que se pueda destinar. Obviamente, para eso pueden contactar con mi persona o a la oficina parroquial. También pueden donar de todas las formas que deseen con el fin de concretar este proyecto. Que cada uno colabore con su apoyo, que pueda apoyarnos en las distintas formas. Toda iniciativa es válida, hasta la que no se me ha ocurrido a mí o al Consejo de Evangelización, a todos se les pide, pues esa es la colaboración. Habrá quien pueda donar madera, habrá quien pueda donar el último trimestre de la renta, habrá quienes puedan hacerlo por medio de donación. A todos se les pide, pues eso es el apoyo. El número simple de la parroquia es 64-72-2088 para quienes deseen colaborar y sumarse a las iniciativas.